Por cumplirte, por darnos vida y salud. Doctor Jorge del Castillo Galvez, congresista de la República. Doctora Mercedes Cabanillas, congresista de la República. Doctora Mercedes Arauz. Doctora Mercedes, congresista de la República. 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 Antes de retirar se dejó un presupuesto para unir. Señoras y señores, el discurso de orden de nuestro alcalde, Jorge Martícona de la Coda, quien recibe el saludo de las autoridades presentes esta mañana, César Sumareta, presidente del Congreso, le invitamos a que nos deje un mensaje, el aplauso fuerte al presidente del Congreso de la República. Lurín ha cumplido 154 años de vida. Este siglo es un siglo muy largo, apenas tiene 10 años. De manera que en este siglo Lurín se va a desarrollar intensamente. Y ese grado de desarrollo intenso es por tener un alcalde de la talla y de la calidad del doctor Martícona de la Coda. ¡Viva Lurín! ¡Viva! ¡Viva Perú! ¡Viva! ¡Viva el atrás! ¡Viva el atrás! ¡Viva! Señoras y señores, el juego de Lurín le quiere hacer los presentes. Nuestro alcalde va a hacer entrega a la futura presidenta del Perú, a Mercedes Zarao. ¡Viva! ¡Viva Perú, a Mercedes Zarao, 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 a Mercedes Zarao Tenemos un show para ustedes y un pequeño refrigerio que queremos compartir En el Estadio Municipal, ahí tenemos un estrado preparado Y va a estar amenizado por un conjunto, una orquesta Y también se va a presentar una exhibición de karate La Asociación de Artesanos de Chimayuari, nuestros hermanos Hayanuchanos que se han asentado aquí en Norín Le van a hacer entrega a nuestro alcalde de un presente, una hermosa artesanía Elaborada por las manos de nuestros hermanos de Chimayuari Compañero Castillo Compañero Castillo ¿Ustedes han una palabra para el pueblo de Norín? ¿Ustedes han una palabra para el pueblo de Norín, doctor? Muy contentos de estar acá Finalmente, como vemos, un gran cariño a la gente Muchas gracias Gracias, nos vemos Gracias, chau Gracias, chau Gracias, chau ¡Gracias!